Oración de la noche. Al acostarte no tendrás miedo, y acostado tendrás dulces sueños. Sean bienvenidos queridos hermanos al canal de Oraciones a Dios. Dios, hagamos esta oración con fe y devoción, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El cielo oscurece, las estrellas lo embellecen, y yo vengo delante de ti, Señor mío, para agradecerte por un día más que termina. Gracias por cada momento vivido, porque a lo largo del día pude sentir tu presencia amorosa y cálida guiando mis pasos, iluminando mi mente y llevándome por el camino correcto, librándome de las tentaciones y del mal. Amado Dios, te pido perdón por las faltas cometidas a lo largo de este día. Perdón porque no supe discernir con claridad, porque no supe actuar, porque no pude ayudar a quien me necesitó, porque no supe identificar a mi prójimo en aquella persona que me ofendió. Perdóname, mi Dios, perdóname si no puedo mantenerme firme en mis decisiones, por mi falta de constancia y de amor. Perdóname por dejarme vencer con facilidad, por dejar que las situaciones de la vida sean más grandes que yo, y por creer que puedo por mí mismo, con mis propias fuerzas. Padre misericordioso, otórgame tu perdón. Sin embargo, a pesar de todas mis faltas, te doy gracias por mantener con salud a mi familia. Gracias por la unidad y el amor. Señor, gracias por mis amistades y por la paz en cada uno de sus hogares. Señor, sé tú quien cuida sus trabajos, quien proteja sus vidas y los alejes de los peligros. Llena de dicha sus corazones, arrancando de ellos todos los malos sentimientos que no vienen de ti. Señor, aliviana sus cargas y ayúdalos a llevar sus pesares. Señor, esta noche pongo mi corazón en tus milagrosas manos, para que lo renueves, para que lo hagas cristalino, para que puedas hacer que se parezca al tuyo, lleno de bondad y de amor, lleno de paciencia y humildad, para afrontar los días venideros. Gracias, Dios bendito, porque nunca me desamparas, ni me dejas solo en el camino. Señor mi Dios, siempre es un buen momento para darte gracias, por tu maravilloso amor, por tu protección y tu compañía. Concédeme la bendición de un descanso placentero, que reponga mis fuerzas, que me permita fijar nuevas metas y me ayude a ir por nuevos anhelos. Dios Padre, yo te amo, proclamo tu santo nombre, digno de toda alabanza y de todo honor en esta noche. Eres mi Señor, y mi único camino hacia la salvación. No sueltes mi mano, Padre bendito, que sin ti mi vida sería inexplicable. Confío en despertar con una sonrisa de tu amor. Regálame un nuevo día con más alegrías, nuevos momentos de felicidad y nuevas metas que conseguir. Que los primeros rayos del sol sean para manifestar tu misericordia y bondad con el mundo. Te lo pido de todo corazón. Amén. Lectura del Libro de los Salmos, capítulo 23 El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. La mensa has preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceites perfumas mi cabeza, y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor, mientras dura mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora las ejaculatorias a Jesucristo. Jesús, manso y humilde de corazón. Todos, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, todos, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, todos, perdónanos y sé nuestro Rey. Corazón de Jesús, todos, que os ame y os haga amar. Corazón divino de Jesús, todos, convierte a los pecadores, salva a los moribundos, libra a las almas santas del purgatorio. Dulce corazón de mi Jesús, todos, haz que te ame siempre más y más. Sagrado corazón de Jesús, todos, protege nuestras familias. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado, todos, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Sea por siempre, bendito y adorado Cristo, nuestro Señor sacramentado. Todos, nuestro Rey, por los siglos de los siglos. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Todos, al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Acordémonos que estamos en la Santa Presencia de Dios. Todos, adorémosle. Viva Jesús en nuestros corazones, todos, por siempre. Viva Cristo, Rey, todos, viva. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Todos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Alabado sea Jesucristo, todos, por los siglos de los siglos. Amén. Buen Jesús, amigo de los niños. Todos, bendecid a los niños de todo el mundo. Buen Jesús, todos, me uno a ti de todo corazón. Dad, Señor, descanso eterno a las almas, todos, y la luz perpetua luzca para ellas. El Señor es mi pastor, todos, nada me puede faltar. Jesús, manso y humilde de corazón. Todos, haz nuestro corazón semejante al vuestro. Por ti, Jesús, vivo, por ti, Jesús, muero. Todos, tuyo soy Jesús, en vida y en muerte. Amén. Señor, aumentanos la fe. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Jesús, Dios mío, os amo sobre todas las cosas. Jesús mío, ten misericordia de mí. Tú yo soy, para ti nací. Todos, ¿qué quieres Jesús de mí? Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario. Le des un me gusta. Y recuerda, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones. Adiós.